Escritor riojano, la subamos a Pauli para hablar sobre eso. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pau? Buen día. Bueno, Daniel Moyano, ustedes saben que es un escritor riojano por adopción, que nació en Buenos Aires, se crió en Córdoba, y eligió La Rioja como su lugar en el mundo. Esto ya lo repetimos como un barcito, porque de verdad que es así. Y sentimos mucho orgullo de que la UNLAR finalmente haya decidido crear una cátedra abierta, más allá de que las profesoras Victoria Ferrar y Marisa Pil, como tantos otros docentes a lo largo y ancho de La Rioja, como Isabel Berco, Marcela Marcó Luna, Gabriel Gatica, en fin, hicieron mucho para que se difunda la obra de Moyano. En este caso, dentro de la UNLAR y dentro del Departamento de Humanas, la Carrera de Letras, Victoria Ferrar y Marisa Pil crearon, junto a un grupo de gente, entre los que hay docentes que hacen música, realizadores audiovisuales, actrices, gente del teatro, como Diego Abayone que hace escenografías. Bueno, se fueron sumando personas que hacen, y profes de letras, que hacen justamente esta cátedra que lleva dos años y que permite dar clases públicas, que son prácticamente encuentros donde hay un ida y vuelta, que es académico y no académico, eso es lo interesante, porque hay ahí un cruce entre... Nosotros tenemos la ventaja de que Moyano vivió muchos años en La Rioja, más de 20 años. Entonces, eso hace que él haya tenido un recorrido como periodista, como escritor, como plomero, como fotógrafo, músico, que lo hace, bueno, súper versátil, polifacético, multifacético, un tipo que hay gente que vive todavía y que tiene anécdotas con él. Entonces, por ejemplo, el año pasado se dieron clases donde había alguien que hablaba sobre una obra puntual de él, y al mismo tiempo hacíamos entrevistas en los distintos encuentros, que son mensuales, con personas que lo hubieran conocido. Mucho o poco, no importa, una alumna, un amigo, un cliente de que le arregle el calefón, porque, bueno, tenía esa particularidad, ¿no? Entonces, a lo largo de este año hubo varias charlas, hoy va a haber una puntual que ya les voy a contar, pero a lo largo de este año hubo charlas que se fueron dando porque se van eligiendo obras, ¿no? Este año se habla de las obras que se escribieron en la época que él vivía en Córdoba. Por ejemplo, la novela Pájaros Exóticos, una novela que se conoció post-mortem, de hecho, Daniel ni siquiera la tenía lista para publicar, sin embargo, se publicó, y esa obra, como el libro Artistas de Variedades, que tiene un cuento que también lleva ese mismo nombre, son los que tratamos este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empezó el año, Celeste García, que es una profe de letras que vive en Chilecito, habló, dio una conferencia que se llamó Para que no entre la muerte, representación de la figura del abuelo en la novela Pájaros Exóticos. Fue muy interesante ver la profundidad que ella le pone, digamos, al analizar la figura del abuelo en la vida de Moyano, en su vida en Córdoba, a partir de la novela. Después, por ejemplo, las imágenes en las palabras de Daniel Moyano con el cuento Artistas de Variedades, donde Antonella, justamente, que está aquí, Sánchez Maltese, Gustavo Contrés Bazán, hablaron sobre la presencia de la imagen, y Daniel con su rol de fotógrafo también, y la potencia que eso tenía. Después, por ejemplo, Hulda Estrabú, que es profesora de música, y Diego Abayone, que es realizador escenográfico, hablaron sobre desarmar el texto para armar el guión de una obra. También hicieron un trabajo de cómo la música lo atravesaba Moyano. Y también, lo lindo de estos espacios de la Cátedra Abierta es que permite juntar cosas, si se quiere, un poco más arbitrarias, ¿no? Donde, de pronto, Hulda, que tiene experiencia en poner música en el teatro y en las películas, usaba eso, no sé, ponía un fragmento de un cuento de Moyano, o una imagen que había sacado Moyano, y ponía una música en fondo. Bueno, todo lo que eso te insinuaba. Entonces, eso me parece súper interesante para una Cátedra Abierta, ¿no? Porque te permite salirte de la lógica de la currícula para, tal vez, entrar en senderos más creativos, si se quiere, que permita otro... Otra manera de conocer. Exactamente. Conectar con él, claro. Y hoy vengo a hacer prácticamente un chivo, que me toca a mí hablar sobre la oralidad en la obra de Daniel Moyano, y lo titulamos algo así como ver el océano en un pez. ¿Por qué? Porque, bueno, esa singularidad que tienen los escritores, cuando tienen esa potencia para contar, si se quiere ese poder de síntesis, para ver en un objeto o en un sujeto, el universo, su mundo. Claro. Por eso hablamos... Que es lo que permite, bueno, un poco lo que vos indagás en la oralidad. Exactamente, porque hoy a las veinte... No, perdón, hoy a las seis de la tarde, en, ya les digo, porque no me sé de memoria el lugar, es acá en la UNI, en nuestra casa. Sí, en el módulo cinco aula doscientos dos. Ahí está, ahí está en el Zócalo. Ahí lo pusieron los chicos en el Zócalo. Este es el cuarto encuentro, y un poco la idea es hablar sobre Moyano y, en sus propias palabras, cómo él decidía probar oralmente sus cuentos, así como otros escritores los editan en forma escrita. Él los iba probando, contándoselos a otros, a sus familiares, a sus amigos, viendo cómo percibían esas historias, cómo reaccionaban, y ahí las iban modificando. Y, particularmente, en el caso de... En mi caso, que hago narración oral, es como cruzar también las lecturas que a mí me impactaron o me influyeron para poder abordar la obra de Moyano y contar los cuentos, ¿no?, a partir de obras de teatro. Cómo a uno lo, digamos, lo atraviesan, ¿no?, esas palabras, esas historias, esas formas de contar. Bien, ver el océano en un pez, la oralidad en la narrativa de Daniel Moyano. Va a ser a partir de las dieciocho, hoy aquí en el módulo cinco, en el aula doscientos dos. ¿Quiénes pueden ir? Es entrada libre y gratuita, por supuesto. No cobran, por supuesto. No, no se cobra, pero ya viene la misma gente casi siempre. Si no viniste a ninguno de estos encuentros, podés venir igual, porque son unitarios, podríamos decir, como se decía en la... Se me cayó el DNI de nuevo. Los unitarios, ¿se acuerdan en la tele? Sí, sí. Cuatro horas, bueno, podés ver uno y otro y no tiene nada que ver una cosa con otra necesariamente. Claro, no están necesariamente conectados. Exactamente. Por lo general, como les digo, viene la misma gente que está interesada en la literatura de Moyano, y cada vez que uno quiere como abandonar, porque a veces es muy cansador, es mucho laburo realmente, por otro lado uno dice, che, pero qué lindo tener la oportunidad que haya un grupo de estudio donde profundice la obra de alguien. De un escritor. De un escritor, de un pintor, de un músico. Eso me parece que son espacios realmente súper enriquecedores, porque si no uno ve muchas veces todo muy fragmentado. Sí, por eso se llaman cátedras abiertas, que de hecho la UNLAR tiene varias cátedras abiertas, entre ellas la José Martín, creo que la Catedral de Agilelli, Joaquín Víctor González. Bolívar, me parece. ¿Cuántos se reúnen? Una vez al mes, y en general los miércoles. El próximo va a ser el 18 de septiembre, hoy es miércoles 28 de agosto. Bueno, cátedra abierta por eso, justamente, para que puedan participar cualquiera. No hace falta ni estar inscriptos ni nada. Exacto, vengan al módulo, ¿cuántos? Módulo 5, aula 202, que sería el módulo para quienes más o menos tienen, sí, el de humanas, el que tienen más o menos conocimiento de la UNLAR. Así que... El comedor. Claro, ahí, ahí, donde está el comedor, al lado, pegadito. No, sobre el comedor, arriba. Arriba, tenés ascensor, si tenés problemas de movilidad, y si no, bueno, las escaleras. Por las escaleras nomás. Bueno, ahí está. Entonces, hoy, a las 18. Gracias, chicas. Gracias, Pau. 11 en punto. Un poquito de música hasta las 13, y noticias también. Hasta las 13 hacemos...